Me metí en el estudio y me grabo una intro Saco un palo solo con la demo Acá rapeamos y hablamos de cero Si no hay dinero no hablamos ni lo vemos Me queda pintado vestir lo que quiero Renacimiento como Donatello Mis temas son pinturas están pa'l museo Soy el código Da Vinci de Leo Fumando en el auto y para que la poli no vea los vidrios tinteo Tintan el cuerpo tatuaje nuevo Me queda pintado y no lo niego La cara de ellos quedo pintado Este piquete me quedo pintado Me queda bim, me queda bim, me queda bim Me queda bim, me queda bim, me queda bim Me queda bim, me queda bim, me queda bim Me queda bim, me queda bim, me queda bim Entonces me viene si están preguntando quiénes son los míos Sos y yo siempre conviene menos parla y más de cien Quieren que baja que no Tengo una zapa, returra y este piquetón que me queda pintado El brillo llevo conmigo hasta si lo tengo quitado Banca Mumim, no soy David, ni quedan pintados La gafa el jean, mi packaging, los deja pichados Un parche pa'l que está pinchado como easy traigo mi sabor Mi shorty va en el tapizado, mi loco gitano y cabrón Par de potas en mi cama por cabagar, par de gotas en mi copa por cabal Aceleré y veo que no van a frenar hasta los reds, medio para mi ansiedad Par de potas en mi cama por cabagar, par de gotas en mi copa por cabal Aceleré y veo que no van a frenar hasta los reds, medio para mi ansiedad Puso el taco en el acelerador, tuvo un mal fly y ya se le pasó Hizo un par de pisos sin elevador, L2 cuadrado al ángulo volvió Los torneos se definen con un ganador Lavan la pileta, trape el nadador, nadie la completa para el galardón Y me baja el estrés con todo lo que he nado El bar está revolto de este condimento que es tanto salado Y me fui, recién dora a firmar la peli recién estampado Con un outfit que no vas a ver ni en Hollywood y me queda pintado Me queda bim, me queda bim, me queda bim Me queda bim Me queda bim, me queda bim Me queda bim, me queda bim Me queda bim Me queda bim, me queda bim Ey, me conocen porque siempre estoy en modo diablo Ma, con la nota encima, cloto, trato rotando Ma, los ojos revueltos, sé que estos no están mirando Ma, pero no miran mi puta cuando estoy hablando Hola, ya pidió rodeo, mai me sobra el tango Eh, si nos ven sonriendo van a visitarnos Hola, a tu estés los locos los que están gozando Si cooperan poco va a salir rezando Mi mamá me dijo que no sea como eso blanco Y ahora voy a tener más de un millón en el banco Mi mamá me dijo, dijo, dijo Mi mamá me dijo, 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 dijo Mi mamá me dijo, 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 dijo Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!